Mi nombre es Mónica Cavaritti y desde hace varios años estoy enfocada en dar solución a una problemática muy importante en la provincia de Tucumán, la contaminación provocada por la producción de alcohol a partir de caña de azúcar. Siempre, cada vez que se produce alcohol, se genera este efluente vinasa que el problema es que tiene una carga orgánica y química muy importante. Entonces cuando nosotros nos dimos cuenta es cuando ya lo teníamos acá, digamos en las puertas de nuestras casas, por así decirlo. Nos empezamos a informar y sabemos que esto afecta a todo, afecta a flora, fauna. Sin embargo, ahora todos esos millones de metros cúbicos de vinasa que se generan todos los años se disponen en los suelos de Tucumán. Jamás hemos ido en contra de nadie, solamente de nuestros derechos, como les decía, derecho al aire puro, a respirar. Es lo único que nosotros pedimos. Los 15 ingenios y las 11 destilerías tiene ese doble efecto y esa paradoja. Permite una calidad de vida a miles de habitantes de Tucumán y a la vez contamina el suelo, el agua. Y lo que permite este proceso que tiene cuatro etapas es transformar ese residuo, ese efluente, en energía eléctrica renovable, en un fertilizante que Argentina importa y la recuperación de agua porque son millones de metros cúbicos de agua, además, que se tiran. Lo que nosotros identificamos es una caldera especial. Esa caldera genera vapor y el vapor es energía. Esa energía se transforma en energía eléctrica, por ejemplo. Para el consumo de la misma planta, o sea, no hace falta otro combustible y también el excedente para vender a la red. Además de, digamos, de dar solución ambiental, estos productos que son valiosos permiten pagar la inversión. La convocatoria apunta a proyectos de impacto social y ambiental. Principalmente lo que cambió en mí es sentirme acompañada y lo que yo busqué y pedí fue que INVAP hiciera la evaluación técnica del proyecto y es lo que hizo durante las dos semanas que tuvimos en Bariloche. De acá cinco años veo una planta de tratamiento ya funcionando plenamente en Tucumán. El sueño de los pequeños productores es tener también ellos una pequeña destilería. Bueno, dentro de cinco años veo esa destilería también. ¡Gracias!